Me encanta empezar los vídeos con glamour Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma y hoy no hay café Porque ahora mismo tengo un estado de nervio descomunal No sé si os acordáis del vídeo de favoritos que os dije que había un motivo por el cual había estado probando tantos productos de Dermacol Y es que han tenido a bien llamarme para que vaya a dar una masterclass a Primor Yo tengo el corazón ahora mismo aquí, aquí Pero estoy nerviosa, pero también tengo muchas ganas, estoy muy ilusionada Y queda solo un rato, bueno todavía no he comido, son las dos y pico Y voy a arreglarme un poco la uña rápidamente, retocarme una mejilla de la zaja y luego comer algo muy insano Pero que me satisfaga y me haga feliz Y he pensado llamaros conmigo hoy, no me han pedido que grabe nada, lo estoy haciendo porque me apetece muchísimo Y además tengo una sorpresa para vosotros y para vosotras que estáis viendo esto Y os la contaré en un rato, ¿vale? Yo por el momento voy a arreglarme los gaticos acostados Si me ha hecho tarde, voy a maquillarme Y ya me ha hecho tarde, voy a arreglarme Te pones cinta de carrocero en la cara Es un machete y no es cinta de carrocero ¡Hola, machete! Di hola que estoy grabando un vlog Me arregla todo, hola No sabía que te ponía cintilla para un par Pero yo creía que tú sabías pintar sin salirte de los bordos Eres muy tonto y no te va a querer nadie Después de ti no, ¿eh? ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! ¡A correr! Falta súper poquito para que empiece el evento Y ya estoy bella, entaconada Y quiero enseñaros unas cosas que hay aquí que son preciosas ¿Existe una manera de mejorar un maletín lleno de maquillaje? Sí, con galletas, con azúcar Mirad qué pasadas las galletas que han hecho Voy a dejar el enlace de la chica que ha hecho las galletas en la caja de información Por si os apetece bichas Porque están súper conseguidas Oye, estaréis preguntando que a quién voy a maquillar A la que va sin maquillar La única que va sin maquillar Ya ha llegado casi todo el mundo Os la voy a enseñar un poquillo Para que os salude Y empezamos Mira, 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 mira Hola, hola, hola Hola, 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 hola En serio, salieron de las normas de maquillaje, pasad de lo que diga la gente que hay que ponerse, probad cosas nuevas, que os podéis encontrar cosas muy chulas. Lo voy a aplicar solo en el centro del labio, porque así vamos a hacer un efecto muy luminoso, labio jugoso... Aquí está, aquí estáis los que estáis viendo desde Primor. Está bella, ¿eh? ¿Qué os padecís? Me he llevado dos baterías de repuesto. La cámara cargada y dos baterías de repuesto. ¿Y qué me ha pasado? Pues que me he quedado sin batería y no podía quitar la funda de la cámara, me hacían falta unos alicates, así que estoy en mi casa, ya. Pero no pasa nada, porque me he traído un par de globos. He pedido permiso y me he traído un par de globos. Son de Dermacol y son muy monos. Me lo he pasado muy bien, ha estado muy chulo. La gente ha hecho preguntas, que eso siempre me gusta, me ayuda a relajarme. Es como... Están interesados. ¡Ay, ay, ay! Conexión. Y a la vez también han estado haciendo un directo en la cuenta de Primor. Me ha gustado, me lo he pasado muy bien. Me encanta este mundillo, me encanta el maquillaje, me encanta hablar de potingues, me encanta encontrarme con gente a la que le gustan los potingues. Y ojalá podáis hacer más cosas así en el futuro, y ojalá podáis hacer cosas así con vosotros y con vosotras. Eso estaría muy guay. Ah, tengo un sorteo para vosotros. Si me dais un segundo, voy a enseñaros lo que voy a sortear. Voy a sortearos dos kits de 10 productos de mis favoritos de Dermacol. He elegido uno a uno con amor. Y voy a sortear un lote en este vídeo y otro lote en Instagram. Así que os recomiendo que vayáis por allí para tener dos oportunidades para participar. Y os voy a enseñar muy rápido los productos que he seleccionado y por qué. Lo primero es esta prebase con efecto satinado. Me parece buenísima, la piel la deja suave como... No sé qué hay tan suave como esto. Es maravillosa, ayuda a rellenar las pequeñas líneas de expresión y me gusta mucho. Esto ya os lo he enseñado en 3 millones de par de vídeos, así que no es sorpresa para nadie. El iluminador de Dermacol, el líquido. El Sheer Face Illuminator en el tono Daylight. Esto me parece buenísimo. Es un aspecto jugoso en la mejilla como de piel hidratada. Unos polvos matificantes. Esto cubre todos los poros espectacularmente. Así que uno de estos también va ahí. De los labiales líquidos de 16 horas que me alucinan, me encantan. Aguantan las comidas, aguantan todo el día. 16 horas de verdad. Y podéis retocarlos siempre dándoles con un poco de brillo para que queden jugosos de nuevo. Os voy a sortear mis dos tonos favoritos que son el 05 que es un nude impresionante. Y el 03 que es un rojo como apagado, ¿no? Un rojo muy vivo, un rojo perfecto para el otoño. Esos dos también van. De los delineadores metálicos, este tono dorado es precioso. Da una luz a la mirada. Increíble, esto también está dentro del sorteillo. Y también van a ir estos dos conjuntos, por así decirlo. Tenemos dos delineadores, uno en tono marrón y uno en tono verde en líquido. Y luego dos lápices a juego para que os podáis hacer la línea de agua o marcaros las pestañas inferiores o lo que queráis y que combinen perfectamente entre sí. Así que todo esto va para el afortunado o la afortunada ganadora. Os dejo en la caja de información como participar y todas esas cosas para no entretenerme mucho porque tengo la sensación... Bueno, tengo la sensación no. Hoy he hablado mucho hasta para mí. Que ya es decir, qué paciencia tiene la gente. Igual este ha sido un vlog un poco raro porque la verdad es que no he enseñado grandes cosas, ni ha sido muy completo ni nada, pero me hacía mucha ilusión. Quería enseñároslo, no quería hacer esto sin vosotros y sin vosotras. Así que espero que haya sido entretenido. Ah, os voy a enseñar una cosa, ¿vale? Que también me... Hoy estoy muy ilusionada. ¿Qué os voy a decir? Hace poco mi hermana me regaló mi primer maletín de maquillaje y lo he estrenado hoy para ir al evento y quiero enseñároslo porque mola. Y ya está. El maletín es una cosa tal que así. Que ahora está un poco desordenado porque luego al recogerlo lo he metido todo así... Como buenamente he podido. En realidad lo he recogido mi hermana, que ha sido más buena, que bien se ha portado. Y qué paciencia tiene. Y mirad el montón de espacio que tiene. Es de Primark y me gusta un montón. Ahí va todo, va todo muy desordenado. Pero bueno, que me hace mucha ilusión. Nunca había tenido un maletín de este tipo. Y he pedido hace poco en una página web de colaboración una... Una manta para guardar las brochas. Y estoy deseando que me llegue y podáis ir a maquillar a gente. Me apetece un montón. Me apetece probar maquillaje en diferentes tipos de piel. En diferentes tonos de piel y colores de ojos. Con diferentes estilos y aprender un montón de cosas. Mi hermana siempre me hace regalos muy chulos. Y ya se me despido. Muchísimas gracias por aguantar todo este vídeo. Porque si has llegado hasta aquí... Tienes mucho aguante. Nos vemos dentro de muy poquito con un café. Y hasta entonces, un besazo enorme. No esperéis tomas falsas. Hoy ha sido un día que ha salido todo de 10. En realidad ha habido muchos momentos graciosos. Pero la cámara estaba sin batería. ¿Hay gracia? Sí. Convierte vuestra cara en un filtro andante. Es la primera vez que me dejan grabar dentro de Primo. ¿Por qué? Gracias.